Muy bien, buenas tardes. Vamos a continuar con la jornada de hoy. Se me ha encargado dos, tres temas en realidad. Trabajo de parto, lo que es algunas distocias y lo que es el manejo activo del tercer periodo. De suma importancia, sobre todo en el tema de atención primaria. ¿Por qué el tema del trabajo de parto? ¿Por qué se me ha encargado trabajo de parto? Bueno, muchas de las complicaciones es que se producen durante el parto. Es por una mala evaluación en cuanto a las fases del trabajo de parto, al inicio del trabajo de parto. Es bueno saber que el parto normal, el parto normal, se considera término, según la OMS, no variado, entre 37 a 42 semanas. Mayor de 42 semanas post término, menor de 37 semanas pre término, y menor de 28 semanas inmaduro. Con el paso del tiempo se han incorporado algunos conceptos. Por ejemplo, a las 41 semanas, si bien es cierto, está dentro de este rango, se le considera embarazo en vías de prolongación, y tiene un manejo especial en cuanto a la conducta terapéutica, la conducta obstétrica que hay que seguir. En cuanto a lo que es este término, si bien es cierto, 37 semanas es el punto, se considera 35, 36 semanas también ya efecto viable, porque en teoría, ya después de las 34 semanas, 6 días, ya se logra la maduración pulmonar. Entonces, ese efecto en ciertas condiciones, o en la gran mayoría de condiciones, va a ser viable, ¿no? Pero los conceptos OMS se siguen manejando, ¿no? Y también para fines de exámenes. La pregunta que siempre nos hacemos es, ¿cuándo se inicia el trabajo de parto? ¿Hay alguna prueba, alguna evaluación patognomónica que me diga, acá comienza el trabajo de parto y empiezo a hacer todo mi seguimiento en cuanto a los tiempos que he aprendido del trabajo de parto? Para hablar de trabajo de parto, primero tiene que ver con tracciones uterinas, es cierto, tiene que ser rítmicas, tiene que ser intensas y dolorosas, y esas contracciones uterinas rítmicas, intensas y dolorosas, deben producir modificaciones del cuello uterino, ¿no? Entonces, ahí el problema, no hay una forma de decir exactamente, acaba de comenzar tu trabajo de parto. Ustedes habrán escuchado el famoso prórgamo de trabajo de parto, inicio de trabajo de parto, estás perdiendo el tapón mucoso, entonces, hay que tener mucho cuidado al momento de evaluar, sobre todo en las grandes multíparas donde tienen cuellos dilatados, por el hecho de tener muchos partos. Entonces, para evaluar, se considera básicamente, una propuesta que hacemos es que las contracciones sean más de 13 en 10 minutos, durante 2, 3 horas seguidas, porque también existe el otro concepto, que se llama falso trabajo de parto, y ese es un grupo de gestantes en mayor número, llegan a la emergencia, doctor, estoy con contracciones de ayer, pero no logro dilatar, tú las evaluas 10, 20 minutos, y no tienen las contracciones pues continuas, no tienen las contracciones intensas y dolorosas, pero por ahí hay modificaciones del cuello, sobre todo porque, perdón, hay dilatación cervical porque son multíparas. Entonces, lo que se propone es que hagan esas contracciones en cantidad 3 a 4 a 10 minutos, que sean intensas, más o menos 30 a 40 milímetros de mercurio, que duren cada uno 20, 25 segundos, y que ese patrón lo repita en las próximas 3, 4 horas, y que haya incorporación del cuello uterino, que haya dilatación del cuello uterino, para recién hablar de que ya está en trabajo de parto, ¿no? Muy bien. Recordar que el periodo del trabajo de parto son tres, primer periodo que es la dilatación con sus dos fases, latente y activa, todavía ese concepto se maneja, pero en los próximos años ya va a cambiar probablemente porque hay estudios en grandes grupos poblacionales de gestantes, que se trae abajo el concepto antiguo, ¿no? De que la dilatación en fase latente es hasta 4 y de fase activa de 4 en adelante, ¿no? Y que en la fase activa el cervix se dilata a raíz de un centímetro, 1.3 centímetros por, 1.5 centímetros por hora en la multípara y 1.2 centímetros por hora en la multípara. El segundo periodo se llama el periodo expulsivo, que es el periodo cuando ya se completó la dilatación, o sea, llegó a dilatación 10, y la salida del feto, del bebé. Y el tercer periodo es el periodo del lumbramiento, es un periodo muy crítico, porque muchas de las complicaciones se dan después de este periodo, después se produce, después de la salida del bebé, hasta la salida total de la placenta. Muy bien. Para recordar esta gráfica, ¿cuáles son las características de las contracciones uterinas? Acá tenemos la valoración en milímetros de mercurio, acá lo que es su duración en el tiempo, siempre hay una zona de base, o sea, no está totalmente relajado el músculo uterino, el miometrio, está un estudio, tiene un, este, un, una evaluación basal que le llamamos tono de base, que es entre 8 a 12 milímetros de mercurio, y a medida que se va dando la estimulación, va aumentando esa intensidad, ¿no? 20 milímetros de mercurio, 30 milímetros de mercurio, y ¿por qué es importante 30? Porque acá vas a percibir lo que se llama el dolor, la paciente va a percibir el dolor, ¿no? Y a partir de los 40, 50, ¿qué es lo que uno quiere? ¿Por qué? Porque aparte de, con esa intensidad va a poder desplazar, va a poder mover al feto, es importante, llega a un punto máximo que se llama acme de la contracción uterina, y de ahí viene la caída, la relajación, pero no llega a cero, acuérdense, el tono de base, 8 o 10 milímetros de mercurio. Tiene un periodo de descanso entre contracción y contracción, donde la placenta se oxigena a través de las vellosidades coreales, ¿no? El espacio intervelloso, y eso es lo que hay que tener en cuenta, por eso también hay que considerar que hay que tener un espacio razonable entre contracción y contracción. ¿Qué parámetros hay que tener en cuenta? Bueno, el tono basal, 8 a 12 milímetros de mercurio, la intensidad en trabajo de parto, 30 a 40 milímetros de mercurio, y 60 a 70 milímetros de mercurio en expulsivo. Cuando la intensidad aumenta, o sea, cuando está por encima de esos valores, ya sea en trabajo de parto expulsivo, se llama hipersistolia, cuando la frecuencia, la frecuencia de la contracción, perdón, cuando las contracciones uterinas aumentan, se considera normal entre 3 a 5 contracciones en 10 minutos. Por encima, se considera taquisistolia, algunos lo llaman polisistolia, y por debajo de esas valores, pradisistolia. Y otro elemento importante dentro de la valoración del trabajo de parto es la actividad uterina. La actividad uterina se mide en unidades montevideo, unidades montevideo. ¿Cómo se evalúa? Evalúa la frecuencia, la frecuencia de contracciones, por ejemplo, cuatro contracciones en 10 minutos, 4, por la intensidad, digamos, 40 milímetros de mercurio, 40, por 4, 160 unidades montevideo. Se considera normal una actividad uterina que oscila entre 60 y 250 unidades montevideo. Un elemento recontra, recontra importante en el trabajo de parto, en la evaluación de las parturientas, es esto, el partograma, y el que estamos utilizando actualmente es el partograma modificado de la OMS. Muy bien, el partograma modificado de la OMS se empieza a graficar cuando la dilatación está en 4 centímetros, ¿no? Y se tradiza una línea diagonal hasta la que supuestamente va a completar los 10 centímetros, y cuatro horas después, porque cada cuadradito mide media hora, cada dos cuadraditos es una hora, cuatro horas después se traza una línea paralela, y esa se llama línea de acción. El trabajo de parto debe transcurrir dentro de este grupo. Cuando sale de esta línea quiere decir que el trabajo está progresando anormalmente, y ahí tenemos que tomar nosotros decisiones. Pero, para considerar que se está saliendo, que se está distociando, posteriormente que significa distocia. Tenemos que considerar que la paciente tiene que tener una dinámica uterina adecuada, tres contracciones en 10 minutos, duración 25, 30 segundos, e intensidad de 30, 40 milímetros de mercurio. Si logramos eso, y no logramos la dilatación dentro de este margen que observamos en el partograma, consideramos pues que la progresión es anormal, y tenemos que revaluar a la paciente, evaluar el ponderado fetal, evaluar el tema de la pélvima materna, o si la dinámica que estamos proponiendo no es la correcta. Muy bien, entonces el partograma es un elemento básico, pero sobre todo importantísimo. Evalúa las características del feto en cuanto a la frecuencia cardíaca, si están las membranas rotas, si las características del líquido amniótico, si está utilizando algún fármaco, y cómo se va dando la dinámica uterina progresivamente. Acá, para ampliar, para hacerlo más, siempre en el partograma tiene que ir el nombre de la paciente, tiene que ver la gravidez, la paridad, la hora que ingresa. Si es que ha roto membranas, membranas amnióticas, ¿cuánto tiempo va a haber ocurrido aproximadamente? Evaluamos la frecuencia cardíaca fetal, acuérdense que en el trabajo de parto se considera frecuencia cardíaca fetal normal, entre 110 a 160 latidos por minuto, muy bien. Evaluamos las características del líquido amniótico y de la cabeza fetal, si es una cabeza flotante, si está encajada, si está moldeándose, si está presentando caput, y acá evaluamos la dilatación uterina en relación al tiempo, la dilatación uterina. Ya les dije, cada cuadradito es 30 minutos, cada dos cuadraditos es una hora. Y teóricamente, entre la línea de alerta y la línea de acción, tiene que haber un promedio de cuatro horas. Ese es en teoría. Muy bien. Entonces, Jorge, tengo una paciente, por ejemplo, que llega a la ingresa sala de partos con cinco dilatación, son las 10 y 20, ya han pasado cuatro horas con buena dinámica y siguen cinco, por ejemplo. Ya estaría en esta línea. Entonces, quiere decir que algo tenemos que hacer por esa paciente para mejorar la progresión del parto, o simplemente ya pues optar por otras vías de nacimiento. Muy bien. El partograma es importantísimo para saber justamente qué conductas terapéuticas vamos a tener al momento de evaluar una paciente en trabajo de parto. La voy a referir a un centro de mayor nivel, voy a esperar, la voy a hidratar, entre otras acciones. El partograma básicamente ha mejorado muchas cosas, ha mejorado muchas cosas. ¿En qué sentido? No ha habido que antes de la implantación del partograma, el trabajo de parto duraba pues más de 18 horas, un 6.4%, después de la implantación, 3.4%, ha mejorado en ese sentido, ya evitar los partos prolongados. Trabajo de parto con aumento antes de la implantación, o sea, el uso de oxitocina innecesariamente, 20.7%, después de la implantación, solamente 9.1%. Sex y postparto, antes de la implantación del partograma, 0.7%, después 0.21%. Entonces, ¿ven las ventajas de utilizar un partograma en el trabajo de parto? Valga la redundancia, obviamente que son visibles esas ventajas. Entonces, estamos en la obligación de todo lo que atendemos parto, ya sea en el nivel primario, secundario, terciario, utilizar el partograma durante el trabajo de parto, no al final, ¿no? Como anécdota, yo veía mis internos cuando recién el bebito nacía con sus colores de lapicero, se ponían a llenar el partograma. Y entonces, así, nosotros tenemos que llenarlo en el acto durante el trabajo de parto. En cuanto a la modalidad de parto, cefálico espontáneo antes de la implantación, en porcentaje, 83.9%, después de la implantación, 86.3%. El uso de forces en porcentual, 3.4% antes de la implantación, 2.5% después de la implantación, y la cesárea, 6.2% antes de la implantación, a 4.5% después de la implantación. O sea, hemos reducido, se ha reducido la tasa de cesáreas con el uso adecuado del partograma. Este es un trabajo presentado por la misma OMS en el 1994. ¿Qué anormalidades puedo encontrar en el trabajo de parto? Que si yo considero, pues, que sí tengo que actuar. Bueno, la fase latente prolongada en las nulíparas cuando es más de 20 horas, en las nulíparas más de 14 horas. La fase activa prolongada en las nulíparas que dilate a menos de 1.2 centímetros por hora y en las nulíparas a menos de 1.5 centímetros por hora. Detensión secundaria de dilatación, cese de la dilatación en fase activa durante dos o más horas, pero siempre y cuando, ese es otro concepto que tienen que saber, cuando la dinámica uterina esté adecuadamente. O sea, tres contracciones en 10 como mínimo, intensidad 30, 40 milímetros de mercurio y duración 25, 30 segundos. Si yo tengo, por ejemplo, una paciente que entró a las 6 de la tarde, por ejemplo, dilatación 5, contracciones uterinas 2 en 10, intensidad 20 milímetros de mercurio, duración 20 segundos, pasan dos horas, sigue con la misma dinámica uterina y dice, obviamente no ha progresado, no voy a considerar dilatación estacionaria todavía en ese momento. Lo primero para considerar la dilatación estacionaria es mejorar la dinámica uterina. Una vez lograda una dinámica uterina óptima, adecuada y pasan dos horas, si no se logra la dilatación, avanzar la dilatación en fase activa, se considera pues dilatación estacionaria y tenemos que evaluar qué está pasando. Descenso prolongado, cuando la cabeza fetal en las nudiles bajas desciende a raíz de menos de un centímetro hora y en las multíparas menos de dos centímetros hora. Y hay un concepto importante que tener en cuenta, el parto precipitado, aquella paciente que completa la dilatación en poco tiempo, ¿no? Multípara que completa la dilatación y el descenso en menos de una hora del momento que se produce el parto. El trabajo de parto y en las nulíparas, perdón, en menos de dos horas. En menos de dos horas. ¿Por qué? Porque según las nulíparas dilata más rápido de cinco centímetros por hora, o sea, llega a diez en dos horas y la multípara pues llega a diez en una hora porque dilata más de diez centímetros por hora. Otro elemento que tienen que tener en cuenta en el trabajo de parto, sobre todo el parto institucionalizado, ¿no? Es que a la paciente se le debe permitir la libertad de posición y de movimiento durante el trabajo de parto. Se promueve, se promueve, se aconseja cualquier posición exacto, excepto el decúbito dorsal, ¿no? Decúbito dorsal, o sea, la supina, la supina. Puede estar acostado de lado, de cuclillas, de manos y rodillas, semisentada, sentada. Eso es lo que se promueve, se debe promover eso. Permitir siempre el uso de la posición erguida o lateral en contraste con la posición decúbito lateral, perdón, decúbito dorsal o litotómica, porque se ha visto que en esas condiciones la duración más corta del segundo periodo, o sea, del expulsivo, el trabajo de parto. Entonces, se está buscando actualmente, es un poco lograr un trabajo concatenado para, por ejemplo, favorecer en las pacientes que lo desean el parto vertical. Se está buscando mucho eso. Y muchas de nuestras pacientes que están en las zonas altoandinas donde nosotros estamos trabajando, a veces no quieren el parto institucional porque justamente van contra su costumbre. Ellos quieren dar parto vertical. Y en los hospitales tenemos la costumbre, pues, de la posición suprina o litotómica. También se ha demostrado que la posición erguida ha disminuido el número de partos de instrumentados y sobre todo el menor número de episiotomías. ¿No? Eso es un trabajo del grupo de Grupta y Nicoder en el daño 2000, que para un trabajo para la OMS que hicieron. Es importante también el uso restrictivo de la episiotomía, ya que hay una evaluación, ¿no? En cuanto a lo que es trauma perineal posterior con el uso restrictivo, es menos de uno, quiere decir que favorece el uso restrictivo de la episiotomía, no hay necesidad de suturas, las complicaciones de curación al 7 días bajaron y no hay trauma perineal anterior. La incidencia de desgarros de 13 grados con episiotomía era 1.2, sin episiotomía 0.4%. Entonces, lo que se trata acá es de preparar a la paciente la parte perineal, ¿no? Un elemento importante de los pacientes que atienden al momento del parto, durante el trabajo de parto, es la evaluación, el tacto vaginal. Y una de las cosas que tienen que evaluar es la cabeza fetal, y la cabeza fetal tiene una estructura que se llama la sutura sagital. En la zona pélvica tenemos el promontorio y tenemos la zona del sacro, perdón, el pubis, mil disculpas, pubis, promontorio, sacro y pubis. Cuando la sutura sagital equidista guarda la misma distancia hacia la zona promontórica y hacia la zona pubiana, se llama sinclitimo y eso es normal. En cambio, cuando esa zona, esa sutura sagital cambia la distancia o se acerca más al pubis o se acerca más al sacro, se llama sinclitismo. Un elemento que siempre tener en cuenta y siempre tratamos de aconsejar a los que hacen atención primaria es el tema del encajamiento. Ese concepto hay que tener mucho cuidado. Si bien es cierto, lo ideal es que el encajamiento se dé antes del trabajo de parto. ¿Qué significa encajamiento? Que coincidan las suturas agitales con las espinas asiáticas. Hemos visto que gran porcentaje, un 40% de las nulíparas recién encajan con el trabajo de parto. Entonces hay un concepto que hay que desterrar, que paciente menor de 30, perdón, que paciente nulípara de 38 semanas en adelante debe estar encajada si no tiene que ir de frente a cesárea. Falso. ¿Qué prácticas de rutinas tenemos que son perjudiciales y que hay que evitarlas? ¿Ok? Ni siquiera hay que evitarlas, desterrarlas. El uso de enema, el afeitado de la región pública, el lavado del útero después del parto y la exploración manual del útero después del parto. Otra práctica perjudicial, los exámenes rectales, el uso rutinario de pelimetría radiográfica, el uso rutinario de posición de cúbito dorsal o litotómica, ¿no? Durante el trabajo de parto. El uso de oxitocina en forma rutinaria en cualquier momento antes del parto, de tal manera que no pueda controlarse su efecto, también es una intervención perjudicial. Hacer pujar necesariamente a la paciente sin que ella tenga el deseo de pujar, también es una intervención perjudicial. Intervención perjudicial, el masaje y estiramiento del perineo durante el segundo periodo, durante el expulsivo, también es una intervención perjudicial. La presión fúndica, la famosa maniobra de Cristeller durante el trabajo de parto. Que la paciente no coma durante el trabajo de parto, que no reciba alimentos ni líquidos, que se den forma rutinaria, infusión endrovenosa, tactos vaginales cada 10, 20 minutos, traslado rutinario. Esto, por ejemplo, ¿no? Hay que mejorar bastante. Traslado rutinario de una mujer parturienta a una habitación diferente. O sea, completa aliatación y pasa a otro ambiente. Lo ideal es que se maneje dentro del mismo ambiente para no estar desplazando y exponiendo a la paciente. Y, como vuelvo a repetir, instalar a la mujer a que empuje al diagnosticarse la dilatación completa, ¿no? Antes de que ella siente el deseo de pujar. Muy bien. El uso liberal o rutinario de episiotomía y romper las bolsas en forma rutinaria también es una práctica que no debe ser adecuada. Governador turístico de un model. Gracias.